¡Y esto es para ustedes! ¡Te morarás! ¡Reactivamente! ¡Yo lloré! ¡Qué me canción! ¡Para Rómulo Garza! Seguimos por las entrevistas virtuales. En esta ocasión nos acompañan las invitadas. Mercedes, como su comadita negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Un saludo para CREAGEN. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Genaro. Un saludito para todos nuestros amigos de CREAGEN, que siguen su página, su programa por las redes sociales. ¡Muy buenas tardes a todos! Bueno, miren. ¿Qué tiempo ya estás en la música? Van a ser cuatro años. Cuatro años empezando la música, cantando folclor. Tres años. Profesionalmente tienes ya tres años. Así es, así es. Profesionalmente tres años. Perfecto. A ver, Meles. ¿Ya tienes una producción de por medio? Sí, bueno. Hemos sacado lo que es el concierto virtual. Y lo cual es lo que estamos promocionando. Y para este 2022 también estamos lanzando una nueva producción. ¿Cierto? ¿No? Que ven, que ven. Dime, mireme. A todo esto, ¿en su familia alguien se lleva la música aparte de ti? No, en mi familia no hay absolutamente nadie de la música. ¿Qué? Ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá. Claro. Es este. ¿Cómo? ¿Dónde está instalado tu compadrita en México? ¿Cómo salió eso? Bueno, eh, yo trabajo con la productora que es este JL Producciones, que está a cargo de la señora Julia Quispe. Ellos son de Juliaca. Ya. Tienen un artista ya con mucho tiempo de trayectoria, que es el compadrito Willy. Entonces, cuando me llaman a mí para trabajar con ellos, este, yo ya trabajaba con el apelativo de Melanie. Y me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Es que nosotros trabajamos con el compadrito Willy. ¿Y qué te parece si le ponemos la comadrita? Cosa que a todo sitio donde va el compadrito y la comadrita. Ya, pues. Entonces, al comienzo me pareció algo gracioso, porque yo decía, sí, la comadrita Melanie. Bueno, pues, ¿no? Pero después, conforme hemos ido trabajando, nos hemos ido presentando en diferentes actividades, ¿no? En los matrimonios y todo eso, entre broma y broma, chispa y chispa. O sea, como que queda, ¿no? Comadrita, comadrita Melanie, ¿no? Entonces, todos son compadres, todos son comadres y como que ha caído bien. Sí. Ha caído bien. No, hombre. Y, pero, este, este latido, ¿eh? Se queda bien. Se queda bien. Se queda bien, como dice, ¿eh? Ay, parece que sí. A ver, eh. Miller. ¿Qué mensaje le pude dar a los nuevos valores que están empezando? Bueno, a los que recién están empezando, esto es como cualquier otro trabajo, ¿no? Yo, yo, yo lo he tomado así y es lo que también he visto durante este poco tiempo, ¿no? Que es un trabajo en el cual, si es que tú quieres superarte, llegar a algo alto, como quien dice, ¿no? Tienes que esmerarte, tienes que ponerle empeño, tienes que ser perseverante, porque también hay trabas en el camino, pero tú tienes que seguir y seguir y seguir. No quedarte ahí. Así es. ¿Y siempre convidarte? Claro, porque nosotros nos debemos a la gente, al público, por más que esto suene reiterativo o como quien dice que todo el mundo lo habla, todo el mundo lo dice. Es cierto, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo habla, porque tiene toda la verdad. Si nosotros no le tenemos un respeto, un cariño a la gente que nos contrata, porque ellos nos contratan, nos van a ver, inclusive hasta Pan, por irnos a ver en un espectáculo y no le retribuimos con gratitud, con humildad, como se dice, no seríamos absolutamente nada. Ah, claro que sí. Bueno, a ver, dime, me quiero escucharte, ¿cuál podría ser? Es un tema que nosotros sacamos justo por la época de pandemia. En realidad este tema lo escuchamos en Bolivia, cuando tuvimos una presentación allá en Bolivia y fue como quien dice, ¿no? Justo las palabras precisas y todo eso, muy bonito y lo estuvimos promocionando y para que tiene buena acogida. Se llama Siempre vivirás en mí. Para usted, señor Genaro, con mucho cariño. Te agradezco, te agradezco. Cuando miro al cielo pienso en ti, en lo que vivimos entre los dos. Aunque pasen años siempre estarás, hay mi cholito en mi corazón. Cuando miro al cielo pienso en ti, en lo que vivimos entre los dos. Aunque pasen años siempre estarás, hay mi cholito en mi corazón. Porque tuviste que marcharte, dejándonos una pena, amor. Ilúmínanos tú desde allá, como esa estrella que brilla, como esa estrella que brilla. Ahí está. Qué buen tema. Dime, piénsalo por ese tema. Ese tema lo canta la señora Julia Irigoyen. Es de Bolivia. ¿Qué pasó? Qué bien, qué bien. ¿Quién le dice el disco, este tema lo has presentado en tu producción? Sí, 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 lo hemos grabado. Ese tema lo hemos grabado. Por eso es que le digo que tiene buena acogida. Lo están escuchando bastante por allá. Yo trabajo más lo que todo, que es Bolivia, Juliaca, Puno, Desaguadero, por esos lados. Ahora último también hemos viajado para lo que es Trujillo, Lambayeque, también. Poco a poco, porque recién estamos empezando otra vez. Claro, es que se está reactivando nuevamente a todo y se está saliendo, ¿por qué no? Dime a todo esto, a qué parte del estudio ha dejado mi música. Por el sur, me he ido a Tajna, Moquegua, Arequipa, todo lo que es la zona de Cayoma, Orcopampa, Juliaca, Puno, Desaguadero, su selva de Puno. He ido para el norte lo que es Trujillo, hemos ido a Trujillo, Lambayeque, también hemos estado en Cusco, todavía no llegamos a Lima. ¿Por qué momento están por aquí? ¿Aquí también tienen un cartel, un espectáculo? Ojalá que sí, tenemos en mente tener allá un concierto, un evento, muy posible para Julio, estamos viendo la posibilidad, así es que prontito, prontito vamos a estar por allá. Qué bueno, qué bueno. Dime, en el otro sitio que tú has, en tu consultación, ¿qué tema es lo que más te pide? Ah, por allá es, bueno, donde nosotros vamos, nos gusta bastante lo que es el San Mateo Antiguo, el estilo de peregrina del Rima, comunero de los Andes, esos temas que nunca van a pasar de moda. Son clásicos, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bien, qué bien. A ver, ¿algún número de teléfono se nos puede dar este MED? Para contratos, claro que sí, este, se pueden comunicar. Opa, maltrato, no sé. Para contratos, para contratos. A ver. Ya, se pueden comunicar al 93 55 21 113, ese es el número de teléfono, o directamente con la página de tu comadrita Melanie, JL Producciones, o la señora Julia Kiss. Perfecto, ahí está la sala, en la parte de abajo, ya los números. Dímese, Melanie, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales estoy como Mercedes Rodríguez, al costadito dice tu comadrita Melanie, o también en la página de JL Producciones, que le pertenece a la señora Julia Kiss. Ellos son los representantes de Melanie, ¿sí? Ellos son los representantes, así es, JL Producciones es la promotora con la que trabajamos, bueno, con la que estoy trabajando, como le dije otra vez recién empezando, tratando de reactivarnos, y que ya, pues no, ojalá que esto no pare. Claro, sí, de hecho que no, de hecho que sí, adelante. A ver, Melanie, ¿con qué artista has usado escenario? Bueno, a ver, he estado con, en el mismo escenario con Yarita Lisset, compartiendo con Luz Jenny, Rosita Destinar en Cusco, en Bolivia, uy, como un montón de artistas, hemos estado con el grupo Histeria, Tarisma. Ah, en realidad es que la mayor parte de fiestas donde nosotros vamos, contratan diferentes artistas, o sea, no solo es uno. Claro, claro. Termina un chiquita, se baja, entra otro, se baja, entra otro, y así, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hemos tenido la oportunidad de tocar en buenos escenarios. Felizmente, gracias a ellos. Qué bueno, porque, mira, ¿a quién le cantas, Melanie? ¿A quién le canto? Bueno, al público, al público le canto, y este, en realidad cuando, cuando yo estoy en un escenario, cuando, cuando estoy en, en plena presentación, a mí me emociona bastante ver a la gente, y que estén bailando, y que les guste, ¿no? Y es una alegría que no se puede a veces hasta escribir. Claro, sí, sí, esto lo se siente. Es un pago, ¿no? Sí, es parte de ellos. Es muy gratificante. ¿Qué tema te ha tenido más ocupación? Sí, creo que ha sido, este, el mix comunero. ¿Ya? Ay, un mix comunero que, que nosotros, lo tocamos en el concierto en vivo, y que a donde hemos ido, tanto jóvenes, como personas adultas, lo va a ir a no goza, porque como le dije en un comienzo, ¿no? Son temas que nunca van a pasar de moda. ¿Cierto? Sí, así es. A ver, a ver, te confiemos este tema que, que te dio bastante ocupación. A ver, ¿qué hay que escucharte? Es un mix que dura 20 minutos, ¿cómo lo vamos a hacer solo con entraditas? Es un trato, para ver, ¿qué puede ser el tema que te ha tenido más ocupación? Llorarás, como yo lloré, si tuviera plata, tu amor compraría, pero soy tan pobre, me indigo cariño. No, jamás he llorado, jamás he sufrido, como he llorado por tu cariñito. Ahí está. ¡Guau, guau! ¿Quién es bonita voz? ¿De quién se ha heredado esa voz? Ay, como le digo, no sé, porque en mi casa no hay músicos. No hay. ¿Has escuchado tanto música algo de eso? No, no, en realidad lo mío ha sido por accidente. ¿Sí? Así es, sí, sí, fue sin querer queriendo, fue, inclusive hasta nada planificado, nada pensado. ¿Sí? ¿Cierto? Así es. Ah, mira, queremos saber, ¿cómo está el corazóncito de Lila que cuenta con la verdad? Mi corazóncito está muy alegre. Sí. Soltero, pero alegre. Sí. Así. Siempre dices, ¿qué mensaje le juega a todo tu seguidor? Uy, este, empezando que todo esto de la pandemia, todo por lo de COVID, ahora que salen nuevas cepas, nuevas enfermedades y todo eso, decirles que se cuiden mucho, porque todo esto, tantos trabajos que se han quedado truncados por esta enfermedad han sido miles y miles y miles de rubros que han sido bastante afectados y uno de ellos ha sido el nuestro, el de la música. Agradecerles de todo corazón que igual nos han estado apoyando, así sea por las redes sociales, cuando hemos estado haciendo los conciertos virtuales, igual, de igual manera, poco a poco se está reaccionando la situación. Más que todo, muy agradecido con todo el público y de nuestra parte es dar lo mejor en el escenario, ¿no? Parte de nuestro agradecimiento es verlos disfrutar a ellos cuando nosotros nos subimos a un escenario, cantamos, bailamos y termina el espectáculo y se acercan y nos dicen que ha estado muy bonito, que les ha gustado, eso es lo mejor que puede haber. Una vez más, el número de teléfono es... Y el número para contratos es 93-55-21-113. Mire, ¿qué tiene esa diversidad? ¿Los pinta el programa? ¿Qué es eso? ¿Los ramos? Como recién estamos empezando, ahora en julio, por eso te decía que quizás en Lima vayamos a tener ese evento, va a ser nuestro primer añito. Así es que sí, lo vamos a celebrar. ¿Lo vamos a hacer en Lima? En el mes de julio. Aquí está tu patria, ¿sí? Una anécdota, bueno, hace poco hemos estado en Bolivia y, como ustedes saben, migraciones, está cerrado, me están atendiendo. Así es que uno, el grupo, los grupos, la mayoría de grupos que está pasando ahorita para otros países, está pasando ilegal. En general, los que contratan son los que se encargan de que tú llegues a salvo, ¿no? Tanto a un país como a otro, un país como a otro, etc. Y ya de ida todo bien, hemos trabajado todo y de regreso nos caen migraciones. Y eso es algo que nos preocupó, nos asustó, bueno, ¿no? Y creo que en realidad a todos. Felizmente la persona que nos intervino, la persona que hizo la intervención, verificó en el sistema que las anteriores veces que habíamos entrado, entramos con visa. Porque se entra con visa, ¿no? Ya, así es que, y la verdad es que nos perdonó, nos disculpó, que no creo que haya pasado antes y nos dejó pasar. Pero fue un susto terrible. Sí, yo también, yo me sorprendí, yo quedé totalmente sorprendida, este, cuando llegamos, este, para esos, para esos lados. Y, y la verdad es que sí les gusta, les gusta bastante. Más que todo porque es, pues, ese, ese guainito autóctono, ese guainito antiguo que, que, que como sea, como le decía, ¿no? Tanto a jóvenes como a personas mayores les, les agrada. Claro, sí, sí, sí. A ver, miren, o sí, no sé si hay mucho pedido. Canta muy bonito, me gusta tu voz, te digo. A ver, si empiezas a conocer así, y te voy a decir que ella sonaba bastante en Bolivia. Y ahí en Bolivia, a ver, este, un tema que es himno, creo, de señor Antonio Baldión, el diccionario. Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra odio. Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odio. Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder. Si hoy te he perdido, no importa, no importa. Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder. Si hoy me ha tocado perder, si hoy te he perdido, no importa, no importa. Ahí está. ¿Eso es lo que le gusta a Bolivia? Este tema, la tengo por ahí bastante. Sí, les gusta, les gusta. Les gusta todo lo que es el guayno antigüito, sí les gusta. El diccionario, al cielo quiero gritar también. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Eso, tenitas, les gusta. Bueno, con eso toman, se parían, se apuran todos sus maestros. Así es, sí, sí, les gusta mucho. A este, miren, un gusto de entrevistarte. Dime, ¿estás en Lima? ¿Dónde estás ahorita? Yo estoy en Arequipa. ¿Radicas allá? Así es, radico en la ciudad de Arequipa. ¿Cuánto por día vas a hacer una entrevista presencialmente? Ay, como, ah, ¿cuándo estaremos por allá? ¿Cuándo estaremos por Lima? Una llamadita, cuando vengas por ahí, ¿sí? Ya, sí, normal, no hay ningún problema. Bueno, un gusto entrevistarte, pues, este, la comadita. Dime, pues, venga, me voy a seguir. Muchas gracias a ustedes, señor Genaro, a Producciones CreaGem, y a todos sus seguidores, una vez más, también, muy agradecida. Gracias a ti, Elena, cuídate. Muchas gracias, cuídense todos. Chaucito.